¡Oiga! Perdón, perdón. Paguése a dormir a su casa. Disculpe, tengo una resaca de dos días. Ey, ¿tú no eres Brenda? ¿Qué tal yendo oye? ¡Claro que sí! ¡Tú eres Brenda! El fin pasado salimos con unos patas, ¿no te acuerdas? Tú cantabas, bailabas sobre las mesas, la pasada de lo lindo. Hasta que caíste dormidita. Mire, señor, creo que me está confundiendo con otra. Mi amor, no te vengas a hacer la estrella. ¡Claro que borracho! Tú eres, tú eres, tú. No vengas a hacerte la que no, tú eres nadie. ¡Cállese, borracho, asqueroso! ¡No se te acerque! ¡Mira, no seas maldoso! ¿Maldoso por qué, mi amor? ¡No, mi amor! ¡Qué, 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 asqueroso! ¡Quierrante, quierrante! ¡Ah! ¡Quierrante, quierrante! ¡Ahora no me hagas un micro! ¡No me hagas un micro! ¡No me hagas un micro! ¡Bájame esta loca! ¡Ay, cobranza! ¡Bájame esta loca! ¡Ya le he dicho que no me hagas un micro! ¡Para, para, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene eso? ¡Que tengo fantoso con la señoría! ¡Qué pasa! ¡Que se baje, que se baje! ¡Que se baje, que se baje! Tranquila, tranquila, tranquila. Ya pasó todo, ya pasó. ¿El Pepe? ¿Preguntas por mi hermano? Que es el único que tienes, ¿no? ¿Y para qué necesitas a mi hermano, ah? ¿Para una chambita? De impulsador no creo El Pepe es bien feo La vida no lo favoreció en ese sentido No importa, igual tiene un buen corazón ¿De qué lo podrías usar? De modelo no, imagínate ¿Qué te va a modelar con ese cuerpo? Impulsador, modelo... Ya sé Ya sé para qué quieres al Pepe ¡Ay! Como se acerca la Navidad Seguro lo quieres disfrazar de un muñeco Que sea así como una especie de bebé La derretida No, pero no le voy a disfrazar ninguna chamba a tu hermano Es solo que... Preguntaba por él, nada más No ¿Qué? No No ¡Te gusta el Pepe! ¡Sí! Tere, por favor Con tanto modelo churro que veo todos los días ¿Crees que me voy a estar picando en...? Bueno, en verdad todos esos son del otro bando Ni siquiera me mira En cambio a tu hermano... Ay, Brita, ya te crees ¿Por qué es dueño bestial, abejorro? Escúchame ¿A ti te gusta el Pepe? ¡Te gusta! ¿Y a este qué bicho le picó? Bueno, ya sí Me gusta un poquito Pero no le digas a nadie ¿Quieres verlo? ¡Sí! Mira, ¿qué tal si hacemos como que vine aquí a ofrecerte una chambita? Y tú le llamas así como que para cualquier cosa Y... ¡Oh! ¡Casualidad de la vida! Nos encontramos Y el resto corre por mi cuenta ¡Ay, pícaro! ¡Oh, no! ¡Ay, pícaro! Bien Yo no ando ofreciendo a mi hermano así, por así Pero tú eres re... ¡Qué linda! Está bien, hoy día viniste vestida de la mejor Pero eres hermosa Me caes bien Voy a buscar a ti ¡Ay, gracias a mí! ¿Qué haces en esas fachas? Se toca antes de entrar, ¿no? A ver si hubiera estado en baños menores ¡Ay, por favor, hermano! No hay nada nuevo bajo el sol ¿Qué cosa? Mira, pasaba una mía por aquí Se moría de sed Quería un vaso de agua Y bueno, entonces ¿Me pregunto por ti? No, no, no Entiendo que tiene que ver el calor La sed y tomía conmigo Pero si serán Si serán Detarados los hombres Mi amiga la Brenda Está preguntando por ti ¿Por mí? No habrá venido a ofrecerme Uno de esos trabajitos de modelo, ¿no? Yo no le entro a esas vainas, Teresa Yo soy bien hombrecito Está hombrecito que se muere por ti ¿Tu amiga Brenda la borrachosa? ¡Cállate! ¡No le digas así! Es que es bien jarro tu amiga Bueno, entonces Si no quieres verla Yo me voy a... No, no, no Espérate, espérate Eso de borrachosa lo dije Lo dije en broma, ¿no? Tu amiga no está nada mal Y si ha venido a buscarme Yo no voy a ser tan faltoso De no bajar Aunque sea a saludarla Mira, Pepe Si quieres saludarla primero Cámbiate de ropa Date un baño Échate un poco de sobrante Porque en realidad Los olores están un poco contaminados Por acá, ¿ya? Eh, ya, ya Este... Ya, sal, ¿no? Me voy a cambiar, ¿no? Ya, ya, ya Pero apúrate Porque la Brenda No te va a estar esperando Todo el día Así que la flaquita esa Ha venido a buscarme No hay nada que hacer Los 40 tienen sus jales